¡Suscríbete al canal! Nuestro dinero está inseguro Yo no lo veo, ¿eh? Bueno, tío, es mi dinero ¿Estás seguro? A ver, no me cío un pelo Vale, es tu dinero Al poco me llegó un dato que decía que ducharse todos los días no es bueno No es raro, ¿no? Se te queda el cuerpo desprotegido, vaya Así que nada de duchas ¿Es tu carra? ¡Qué cochino! Que no es patato, Cande Que por ahí no paso ¡Cande! Se vuelve a salir y vuelven los riesgos Bueno, mira quién está aquí, pero... Que uno no sabe cómo puede acabar ¿Y si te roban un riñón? Monta aquí dos pa' mi colega y pa' mi cara vuelve Así que ya no se... Y lo peor La tecnología no se escucha Es un hecho Así que he dejado de conectarme con el mundo Salir de vacaciones, ¿pa' qué? Hay que tirar la puerta ¿Pa' que te ocupen la casa? Enamorarte te puede romper el corazón Los amigos ¡Ey! Pasábamos por aquí Como he dicho, vamos a ver la cara que se invita Te arruina La comida que te encanta está ahí para tentarte Reír Y las arrugas Y el megavatio hora te deja tieso Así que he decidido quitarme de todo Por eso no voy a celebrar la Navidad No sea que de un alegrón la palme Vivir acojona Un volcán construye al mismo tiempo que destruye Mis viñas están en ceniza volcánica Forma parte de lo que somos Esta es nuestra casa Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos Son seis mil personas fuera de casa Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido He sentido miedo Pero también el impulso de continuar Porque quiero, porque creo que es importante Y porque la vida sigue Sabías que el sol mejora la salud Socializar te hace bien por conectar Hablas con extraños y oye, que dejan de serlo Así que he vuelto a compartir He vuelto a la ducha, por cierto Y con eso han vuelto las amigas Y que me rompan el corazón Que para recoger los pedazos siempre están los amigos Qué bonito, Carraca Alegre Lo has dejado todo ¿Qué? Hoy sí, hoy hay papel Va por ello, tío, gracias Me he mandado un mensaje a mí mismo Para recordarme que vuelva a creer en las personas Ah, y que llame a la tía Conchi Vuelvo a todo lo que me gusta Que no se despide miseria por aquí Pero hay algo que no se me va de la cabeza Una cosilla que tengo ahí Lo que más me acojona Es que se nos olvide que vivir Es acojonante